Yo voy a hablar de Portings, que ayer fue la mejor serie. ¿Cuál? Portings. Portings, la de... Ah, Portings, sí. Me encantó la película. ¿Las otras películas adelantamos? No he visto la otra. Digo, a lo mejor las he visto y no me acuerdo los nombres, pero... O sea, por lo menos esta me encantó. Va para mi lista de las 10 del año, obligatoriamente. Emma Stone me encantó. William Dafoe, obviamente. Mark Ruffalo también le metió bien cabrón. La historia me encantó desde el principio. Sientí que sí me dieron algo nuevo, genuino. Con los colores, con la visualización, con... Bueno, las tomas. Hay unas tomas que son como en fisheye. Como que... Que es como un lente fisheye. Sí, él lo usa mucho. Es que como... A lo mejor no he visto otras películas del perno, no sé. Pero yo por lo menos en años no veía esto y era como que me gusta. ¿En The Favourite fue la última vez que lo vi? Este... De momento tiré un fisheye en una cocina random. Sí, hay elementos bien, no sé, bien unique. A mí me gustó The Favourite también. Ah, la de la otra, ok. De Emma Stone con... Sí, pero esta es la película que me gustó mucho y no me extrañaría si Emma Stone se lleva el Oscar por mejor actriz. ¿De qué trata? Yo no creo que ella se lo lleve. Bueno, es un... Como tú dijiste ahorita, es como un Flo Frankenstein, pero yo a lo mejor ahora le lo puedo describir mejor que yo. Fuera de cámara. Pero siento que yo diría la premisa... Sí, todo el mundo la ha descrito así. Sí, pero la premisa yo diría que es, imagínate, el cuerpo de una mujer adulta con el cerebro de una niña, de una bebé. Por consecuencia, si tienes el cerebro de una bebé, ¿qué va? O sea, tienes que literalmente enseñarle todo, literalmente, destrezas motoras, caminar... Esa es la premisa de la mujer. Pero ella no le están enseñando nada, ella simplemente la están observando. A ver cómo ella se desarrolla sola. La están estudiando. Ok, interesante. Bueno, hay veces que sí la dirigen, porque no, eso no. Ok. ¿Entiendes? Y hace tantrums y mierda como si fuera un bebé. Claro. Pero después se pone bien fucking cool. Ok. El personaje. Como siempre. Pero también... Oye, te hago una pregunta, Alex. ¿Ella tiene rasgos de autismo? ¿What the fuck? Porque es bien... No lo vi. Es que no tiene como que... No tiene sarcasmo, todo es bien directo, no tiene pelos en la lengua. Como que ella te dice... O sea, por más crudo que sea, te lo va a decir. ¿Qué en serio? Es que eso también son cosas que se desarrollan. Porque ella no le enseñan lo que es moral, lo que es aceptado o no aceptado en la sociedad. Ella lo está literalmente aprendiendo poco a poco. No, no vi nada de autismo. Solo vi eso. Digo, yo no lo vi. Es que preguntando por lo de la cuestión de esa que es bien, era bien directa. Porque después hice el contraste de que, pero ella no es socially awkward. Porque si tú no te crías aprendiendo lo que es mal y bien y lo que es moral ante la sociedad, tú no entiendas... Ajá, tú no entiendes por qué yo tengo que crear un filtro. Porque yo tengo que tener cuidado con lo que yo digo. Como que ella no sabe eso todavía. Exacto. Sí, la película está muy buena. Me gustó mucho. ¡Gracias!